¡Suscríbete! 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 Y lo voy a vivir Un poquito pa' aquí Un poquito pa' aquí Un poquito pa' aquí Y un poquito pa' aquí Y un poquito pa' aquí Un poquito la mano ¡Váganlo, váganlo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Venga, venga, venga Venga, venga, venga No venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahí, ahí Ay, yo no, no te venía Ahí, ahí, ahí Si quieres subir Bien Eso Y ahora En adelante también Y tú lo vas a ir Ese cariño también Es que me faltaba para mí Yo voy a vivir Yo voy a vivir Lo voy a vivir Lo voy a vivir Lo voy a vivir Lo voy a vivir ¡Guarda la mano arriba! ¡Guarda la mano arriba! ¡Vamos! ¡Eso! Como dice Loco María, el vaso del guaybe, vamos, el vaso del guaybe. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡Moviendo la cintura! ¡Vamos, y moviendo la cintura! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cintura! 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 ¡Figura, figura, 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 figura! ¡Bum, bum! ¡Bravo! Gracias. ¡Gracias!